Creo que esto es un momento y es uno más de las razones por las cuales el gobierno debe dar un giro de timón y empezar a resolver los problemas de los salvadoreños si no quieren que les pasen la factura. Pese a que es la bandera política con la que llegó a la CIA edilicia, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, criticó las políticas con las que este gobierno de izquierda está enfrentando los problemas de nación. Tenemos que entender que tenemos que combatir la evasión y la ilusión fiscal y que al final de cuentas no solo podemos ver en el lado del gasto, porque tenemos uno de los países con menor inversión social en Latinoamérica. Entonces debemos también invertir en el ingreso, es decir, combatir la evasión. ¿Qué es lo que quiere la población? Y hacer eso. Y no a lo contrario, como muchas veces ha pasado, yo mismo lo he denunciado ante ustedes mismos, de cuando el gobierno ha ido por otro rumbo y pues los resultados ahí están en las encuestas. También se refirió a las malas evaluaciones que ha tenido su partido LFMLN y los demás institutos políticos por parte de la población salvadoreña, reflejado en las recientes encuestas. La encuesta de la UCA creo que tiene muchísima credibilidad. Decir que la encuesta de la UCA está comprada por ARENA o por alguien sería ridículo. La encuesta de la UCA solo refleja la realidad. La gente está harta de los partidos políticos, está harta de ARENA, está harta del LFMLN y es culpa de los partidos políticos por no darle a la población lo que la población espera. Y cuando se le cuestionó cómo calificaría la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, esta fue su respuesta. Pues igual de la misma manera que lo califica la UCA. Perdón, no la UCA, la encuesta de opinión de la UCA que es la opinión de la población salvadoreña. El alcalde también criticó cómo las principales fuerzas políticas han manejado el tema de las reformas de pensiones en torno a las cuatro propuestas ya presentadas. Y eso solo se va a resolver poniéndose de acuerdo a los dos partidos mayoritarios. Lastimosamente pues lo que tenemos es polarización y como vivimos en elecciones, pues pareciera más que queremos pasar peleando en lugar de resolver los problemas del país. Y en cuanto a la orden que dio el juzgado séptimo de los civiles de Santa Tecla sobre desalojar el inmueble donde funcionaba la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, el alcalde Bukele aseguró que se trata de una estrategia política. Obviamente no es una situación de impago, es simplemente una jugada política de arena para tratar de desprestigiar lo que ha sido una excelente gestión. Para el noticiero, Xiomara Ramírez.